El Capitán América llega a Sammy Moro. Hola, ¿qué tal? Soy Sammy de Sammy Moro y estamos aquí en un nuevo tutorial de Robloxian High School. Y vamos a hacer un personaje que nos han pedido mucho. El Capitán América de Infinity War. Pero antes de comenzar este tutorial, no olvides de mostrar tu amor con un like. Vamos a comenzar a resetear nuestro personaje con este botón. Una vez que hayas reseteado tu personaje, vamos a comenzar poniéndole la camisa. Y para eso hicimos una camisa personalizada, así que tendrás que poner este número. 18, 47, 69, 84, 87. Espera a que la camisa aparezca en el pequeño cuadrito y le das Usar. Por cierto, si quieres conseguir esta camisa, están en la tienda de Sammy Moro Y.T. Para el cabello le vamos a dar clic en la barra de Buscar y vamos a buscar Ten. Nos aparecen estos cabellos y nos ponemos este. Para el escudo del Capitán, este fue el más parecido que encontré. Este es el Red Fly Shield. Es esta en los accesorios de espalda o volver. Para la cara, yo te recomiendo que uses Ray. Aunque tú puedes usar otra cara, depende a tus gustos o la emoción que quieres que represente el Capitán. A lo mejor y lo quieres muy kawaii. Para el cuerpo, vamos a usar el paquete Super. Escoge la versión que no trae camisa abajo. Ahora, para los brazos, vamos a usar Super, pero tenemos que escoger la segunda opción, donde los brazos no están tan musculosos. Para las piernas, vamos a darle a Buscar y buscamos Fury. Lo hacemos tanto en la izquierda como en la derecha. Para el color de la piel, vamos a usar un color clarito. Recuerda utilizar la ruedita de hasta abajo para que tengas más preferencias de color. Ahora, para las dimensiones o el tamaño del personaje, en este caso del Capitán América, le damos a Hombre y Personalizado. Te recomiendo que le pongas pausa al video, así ves cómo lo ajustamos nosotros. Ahora, para darle un toque extra, vamos a buscar en Cintura, Knee Busting Knife. Este es un cuchillo que va en la pierna del Capitán. Solo hay que ajustarlo. Y aprovechamos para personalizar el escudo y el cabello. Te recomiendo que le pongas pausa al video. Ahora, para las animaciones, vamos a usar el paquete Super Hero, pero vamos a cambiar el salto y correr por Ninja. Ahora, para guardar nuestro personaje, nos vamos a Usando, luego le vamos a dar clic a Prefabricados y luego Personalizado. Ponemos un nombre y lo guardamos. No olvides darle clic a la imagen para que se pueda guardar bien. ¡Buen trabajo, soldados! Espero que ya hayan dejado su like. Y así es como hemos realizado al Capitán América de Avengers Infinity War. Espero que te haya gustado, servido y entretenido este tutorial. De cómo ser el Capitán América en Roblox en Heist. Pero antes de finalizar este video, me gustaría volver a invitarlos a que dejen su like a este tutorial y que se suscriban para los que no estén suscritos. Recuerda que aquí en Sammy Moro encontrarás los mejores tutoriales y videos de Roblox en Español. Y ahora sí, no me queda nada más que despedirme. Gracias por ver este video. Mi nombre es Sammy y esto fue Sammy Moro. Con un tutorial de Roblox en Español en Robloxian High School. Amigos, les digo que ustedes pueden volver a activar la campanita porque YouTube no está avisando. Así que, vuélvanla a activar. Mi nombre es Sammy y esto fue Sammy Moro. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! Adiós. ¡Suscríbete!